Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos hablando en el episodio anterior del sistema nervioso y de cómo estas enfermedades como Guillain-Barré, esclerosis múltiple, neuropatía de distintos tipos, diabética, neuropatía periferal, todos los tipos de neuropatía. Neuropatía quiere decir neuro viene de nervios y neuropatía quiere decir enfermedad, una enfermedad de los nervios, pero todo está bien relacionado a la alimentación. La medicina trabaja mucho con los síntomas y trabaja mucho con acallar los síntomas. Pues tienes neuropatía, pues vamos a darte tal cosa para que no sientas el dolor o tal cosa para que no sientas el ardor o lo que sea, ¿no? A mí me interesa mucho observar las causas, porque si localizo la causa que es un poquito más difícil y la logro localizar, se resolvió el problema. La experiencia reciente que tuve trabajando con el doctor Carlos Sidre en el libro de Diabetes Sin Problemas es que empezamos a poner algunos diabéticos, de hecho un número considerable de diabéticos en su práctica, empezamos a ponerlos con el sistema de Diabetes Sin Problemas porque queríamos probarlo y lo que vimos de forma uniforme fueron cosas increíbles. Por ejemplo, nos llegaron diabéticos que ya tenían neuropatía. Según la medicina, la neuropatía como tal no tiene solución, no tiene cura. Lo único que se puede hacer es aminorar los síntomas. Pues mire, Carlos Sidre y yo quedamos así como en shock porque nos dimos cuenta que tan pronto nosotros controlábamos la glucosa, logramos que la persona cambiara su dieta para que bajara los carbohidratos, tomara agua, se quitara de los refresquitos esos de dieta que son tan ácidos, se quitara de los juguitos naturales que son juguitos naturales pero llenos de jarabe de maíz de alta fructosa que es mortal, pues todos esos diabéticos empezaron a mejorar. Al mejorar, él tuvo que empezar a quitarle medicamentos. Entonces encontramos con un montón de diabéticos que usaban insulina que él tuvo que irle bajando 100 unidades, 80 unidades, 60, 40, 20 y finalmente ya no necesitas insulina. Otros que usaban hasta metformina que es el más común y tuvo que quitársela porque les bajaba demasiado la azúcar. O sea que una vez que uno resuelve el problema que uno está creando interno, el cuerpo se regula solo. Que definitivamente el creador, el que hizo el cuerpo no estaba equivocado. No hace porquería, el cuerpo está bien hecho. Entonces la experiencia que fue que pudimos ver Carlos Cidrillo como, inclusive tuvimos un señor que tenía una neuropatía diabética tan avanzada que casi no podía caminar, ¿no?, porque no sentía sus pies. De hecho tenía una neuropatía tan avanzada que había tenido una ocasión en que se le había metido un clavo, había traspasado el zapato y él estuvo todo el día sangrando en su casa, pero no se daba cuenta hasta que llegó la esposa y vio toda la sangre regada por la sala y por el cuarto y se dio cuenta que era que se había puesto un clavo, se había pisado un clavo por la mañana y como lo dejó en la casa porque ya está retirado, no trabaja, pues estaba toda la casa llena de sangre y él no sentía el clavo. O sea así puede llegar a ser la neuropatía que básicamente como la muerte de un nervio que ya no conduce el dolor al cerebro para la persona darse cuenta de que tiene que protegerse del clavo, ¿no?, pero ese señor poco a poco, tardó como 4 meses, fue ganando para atrás, cuando se le controló la diabetes fue ganando para atrás la sensación de sus nervios y más o menos hace como mes y medio finalmente le dijo al doctor Sidre y le dijo, doctor, por primera vez en tiempo puedo sentir mis piernas. ¡Qué felicidad! ¿sabes?, saber que una persona que ya había perdido hasta la sensación de sus piernas la podía sentir. Ahora, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de que si hay problemas con el sistema nervioso y uno confronta y maneja la causa de ese problema que siempre para mí, esa es mi opinión personal, ¿no?, es la alimentación. Si uno maneja esto, todo lo otro se maneja. Por ejemplo mi propia esposa Elizabeth que amo, ¿verdad?, tiene, cuando la conocí me dijo tengo esclerosis múltiple. De hecho recién empezando la relación con ella le dio una de estas exacerbaciones de la esclerosis múltiple y la tuve en cada unos días que no podía casi moverse. Yo me puse a investigar, me di cuenta que tenía mucho que ver con la alimentación, le quitamos la azúcar, es amante de la azúcar y Elizabeth al bajar los carbohidratos, al eliminar la azúcar de su vida, Elizabeth no la ha vuelto en 15 años que llevamos juntos, no le ha vuelto a dar jamás nada de la esclerosis múltiple. De hecho ella va a su doctora, neuróloga y no puede creerlo. Cuando busca las placas y compara, se supone que la persona con esclerosis múltiple cada vez se ponga más inválida. Ella es un ejemplo de cómo eso se paró. No es que se arreglo lo que estaba, es que las cicatrices ya no continúan. Eso crea como unas cicatrices en el cerebro, ¿no? En fin, si usted tiene problemas con el sistema nervioso, no importa que nombre le pongan si es francés o americano o lo que sea, busque qué alimento se lo está causando. Los alimentos más infractores son alimentos que está comiendo usted que son contrarios a su sistema nervioso. Por ejemplo las personas que tienen un sistema nervioso excitado tienen que evitar la grasa, tienen que evitar la sal, tienen que evitar la carne roja, ¿no? Eso es lo que tiene el sistema nervioso excitado. Véase el episodio número 199 y averigüe qué tipo de sistema nervioso usted tiene. Otras personas que no tenemos sistema nervioso excitado pero que lo tenemos pasivo o inclusive de los excitados pueden tener una intolerancia al gluten, que es la proteína que viene del trigo, al maíz. Me da pena con los mexicanos pero hay veces que hay personas que son intolerantes a ellos o a las sueñas, ¿ok? Y pueden haber otros. La forma segura, segura de usted saber cuán intolerante usted es a un alimento es consígase un medidor. Esto es un medidor de glucosa como lo usan los diabéticos, ¿no? Yo he descubierto que si usted se pincha y saca la sangre antes de comer, ya ustedes saben cuánto está su nivel de glucosa, ¿verdad? Lo mide 2 horas después de lo que usted comió. Si usted comió algo que era intolerante, la glucosa se trepa por ahí para arriba como un cohete porque el cuerpo se agita el sistema nervioso, ¿no? Así que una forma de descubrir si usted es intolerante a algo es, atrévase a darse su propio pinchazo y si es diabético mejor, pruébelo. Una forma segura de mejorar la diabetes es descubrir todos los alimentos agresores. De todas maneras, todo lo que sea problema con el sistema nervioso desde mi punto de vista tiene que ver con lo que usted está comiendo y es averiguar qué es lo que usted tiene que dejar de comer para que deje de dañar el sistema nervioso y él solito se mejora. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.